Hola, mi nombre es Sofía Cordero y quiero hacer un análisis breve sobre las elecciones a las que asistiremos el día domingo 5 de febrero en Ecuador. En primer lugar, se trata de elegir autoridades subnacionales. En segundo lugar, se trata de elegir a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por último, asistiremos a un referéndum de ocho preguntas convocado por el Ejecutivo. Vamos a ver de qué se trata las elecciones seccionales. Eligiremos 5,660 nuevas autoridades, 23 prefectos provinciales, 221 alcaldes, 443 concejales rurales, 733 concejales urbanos, 131 concejales urbanos por circunscripción y 4,190 vocales de juntas parroquiales. Es un gran número de autoridades que compondrán el nuevo mapa electoral de los niveles locales subnacionales en el país. En segundo lugar, respecto al Consejo de Participación Ciudadana, elegiremos a los siete miembros que lo conforman, tres mujeres, tres hombres y una persona por pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montuvios y ecuatorianos en el exterior. Por último, el referéndum de ocho preguntas se divide en tres ejes principales. El primero, referido al sistema de representación. El segundo, que se puede resumir en temas de justicia y o seguridad. Y el tercero, preguntas referidas al medio ambiente.